La donación de más de 240.000 dólares para este proyecto de ciclo guías que va a permitir cambiar las políticas de movilidad para este tipo de movilidad. Los automovilistas traen toda una caparazón de protección y los ciclistas van expuestos y están a la imprudencia o a la falta de sensibilidad o a la falta de educación de automovilistas sin escrupulos. Tenemos que fijar los carriles explosivos de bicicletas, tenemos que ordenar este medio tan importante y darles protección a los mismos. El proyecto tiene un ambicioso plan y tiene diversos objetivos, pero el fundamental es el que dice el que está ahí en la pantalla. Este plan es el propósito de hacer una ciudad más ciclista. Ese es el propósito fundamental y es el propósito que nos une y en el que estamos en este momento actual. Y otros instrumentos que apoyen claramente a la bicicleta, pues los tenemos muy presentes y muy claros, pero el más importante y también muy alineado con la política pública estatal es el programa sectorial de desarrollo agraria y territorial y urbano, en el que se establece la importancia de que la bicicleta empiece a asumir más protagonismo dentro de la movilidad urbana de las ciudades. ¿Qué es el Biciplan? El Biciplan es la herramienta que busca fomentar a la bicicleta como modo de transporte. Finalmente lo que pretendemos es que la bicicleta sea usada por más personas. ¿Por qué? Pues porque es eficiente y es competitivo. El Consejo Estatal de Transporte y Realidad dispone de una de las bases de datos, trabajos de campo y técnicas más importantes que yo he visto en mi modesta experiencia aquí en México. Es una base de datos que permite saber que ahora mismo solo el 0.5% de los viajes se realizan en bicicleta. Son 40.000 personas, aún así son muchísimas. Esas 40.000 personas se mueven todos los días en nuestro área metropolitana. Es también un deber por nuestra parte dar cierta seguridad, dar seguridad a esas personas que también se mueven al igual que todos los demás dentro de la ciudad. La bicicleta es un medio eficiente, es un medio rápido. Ahora mismo en velocidad pico, en hora pico, tenemos unas velocidades promedios de 18 km por hora para el auto. En bicicleta podríamos conseguir 15 km por hora y tendríamos la gran ventaja de no contaminar y generar un mejor entorno y calidad de vida urbana. Además, la bicicleta es un sistema de transporte barato. Es barato comparativamente con el resto de alternativas que barajamos en la movilidad urbana al lado del día. Y además, sobre todo, es equitativo y por tanto, porque implica actividad física es también saludable. ¿Por qué no se usa más en el área metropolitana de Monterrey? Como ha comentado el licenciado Villarreal, existe o se ha dotado demasiado espacio el automóvil, se ha dejado un poco de lado, o se ha dejado de lado el ciclista en muchas ocasiones, y ahora lo que trabajamos es en eso, en generar un entorno seguro para que el desplazamiento pueda realizarse en el día a día. Además, lógicamente, y todos ustedes lo saben, no disponemos de infraestructura ciclista que nos permita movilizarnos en el día a día. La próxima semana tendremos reunión de la comisión y ya tenemos avance de un predictamen donde hay una iniciativa, donde estamos modificando un artículo de la ley orgánica de los municipios para que podamos nosotros incluir que se le dé dentro de las posibilidades presupuestales en los municipios que se puedan incentivar estos programas para poder invertir en infraestructura urbana para el uso de la bicicleta. Pero no obstante de esa modificación, un agregado donde también que el municipio, a través de sus empleados, pueda promover el uso de la bicicleta mediante las condiciones de cada uno de los empleados que así lo requieran. Pero, además de esa modificación, porque es una modificación que está involucrando dos leyes, también la ley de movilidad sustentable para el Estado de Nuevo León, en el artículo 18 estamos dándole esa prioridad al peatón y estamos influyendo en las bicicletas y después en el transporte público. Porque, a final de cuentas, escuchando un inicio al licenciado nuevo Jesús, efectivamente, normalmente hemos crecido o ha crecido la infraestructura urbana de transporte muy enfocada a los automóviles, a la tendencia. Bueno, que tengamos una población menor en este momento de 40 mil personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, es algo que tenemos que verlo como un reto para acrecentar. Los municipios han venido trabajando de una forma, por así decirlo, municipal, únicamente viendo sus fronteras y tratando de impulsar esto como una política local. Llegó el momento que tenemos que planearlo esto como una forma metropolitana. Gran parte de los problemas que tenemos se van a resolver únicamente abordándolos de la forma correcta, que es la visión metropolitana. Un plan maestro de ciclorrutas que sea complementario a la forma de circuitos urbanos, a la forma de otros circuitos urbanos. Un caso que será grandemente analizado será las ciclorrutas que deben alimentar al gobierno, como una parte importante del mismo, como así estuvo planeado, eso está planeado desde el principio. Pero esto también, estos foros de reflexión, de planeación participativa, son para que este proyecto se enriquezca desde el punto de vista práctico. Nosotros podemos ver las cosas con datos, estadísticas, pero es muy diferente ver la ciudad caminando, ver la ciudad rodando, es muy diferente ver esta prestación. Este mismo problema puede ser enriquecido grandemente desde el punto de vista práctico. Hemos crecido, y no me canso de decirlo, en los últimos 30 años cinco veces al área metropolitana. Hemos privilegiado el uso del automóvil sobre cualquier cosa. Nos hemos dedicado únicamente a una política de vialidades, cuando debiera ser una política multimodal. Este crecimiento que hemos tenido también nos hace quemar diariamente alrededor de 6 millones de litros diarios de gasolina, únicamente en transporte de agua, y creciendo. Y alrededor de 3 millones y medio de litros diarios de diésel. Nos extraño que tengamos un problema de calidad del aire cuando consumimos estas cantidades de combustibles fósiles diariamente. Tenemos que cambiar, y para cambiar hay que hacerlo en forma conjunta. Es importante que cada uno de ustedes, por favor, enriquezcan los talleres, van a ser muy importantes para este propósito. Y reiteramos a las órdenes, buscando que este proyecto en particular enriquezca muchísimo la visión metropolitana, que este proyecto en particular nos permita rápido enlazar la multimodalidad con otros engranes de transporte público, y romper la tendencia que está convirtiendo el destino de apostarle únicamente al auto como forma de transporte. Muchas gracias.